Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos. Feliz día de andar aquí de nuevo y en nuestra tienda favorita. ¿Qué creen? Ando en una tienda que está fuera de mi ciudad, así que vamos a revisar aquí a ver qué es lo que tienen. Ya saben que cada tienda tiene cosas diferentes. Miren, de la marca Bamboo, $13 por estos en tamaño 6. Y luego hay Aldo en dorado. Estos no los he mirado por allá en mis rumbos. Estos salen a $23 y ya les dije, son de la marca Aldo. Creo que estos son Chummies. En tamaño 6 también salen a $30. Y son así, están muy bonitas, ¿verdad? Aquí hay unos medios brillositos. Estos son de la marca Sperry. Salen a $12. ¿Qué creen? Miren. Son mis zapatos. Mayita también compra cosas en Ross. A mí me encanta Ross. $37 por estos de la marca. Quiero decir que son Adidas. Sí son Adidas. No le he mirado el logotote ahí al frente. Unos Pumas con dorado. Están diferentes, miren. Tienen dorado aquí en la parte trasera. Tienen dorado ahí. Y estos salen a $33. Todos negros y luego con los doraditos. Se miran bien bonitos. A ver, ¿cuáles otros no hemos mirado por allá? Estos son de $18 de la marca GBG. Me gustó que había mucho zapato. Por eso es que gané para acá primero. Miren. De Michael Kors en solo $30. Estas son así. Y aquí tienen unas filas que creo que van a ser de niña. Casi, casi segura. Están muy coloridos para ser de mujer. ¿No? No son de niña. Dice que son de mujer. Bueno, están bien diferentes. Muy, pero muy coloridos. Michael Kors, igual de mujer, en tamaño 6 por $50. Son así, con azul, con cremita. Bien bonitos. Les digo que cada tiendita tiene lo suyo. Allá conmigo ya no tenemos gatitas. Pero miren, aquí están estas de la marca Tommy Hilfiger. Son en tamaño 6,5. Y salen súper, pero súper baratas. A $27. Está muy bien el precio. Miren, estos sí recuerdo que nos llegaron allá por mi rumbo. Tienen un corazoncito, una florecita. Son de $33. Y la marca es Guess. Igual, en tamaño 6,5. Está súper organizado aquí. Hasta los zapatos los tienen por el número correcto. Otros de la marca Michael Kors. $45 en $6,5. Muy buen precio por esos. ¿Y saben qué? No son Michael Kors. Me equivoqué. Son de la marca DKNY. Miren estos. Mark Fisher's, $23 por estos. Estos son en tamaño 8. Pero parece que los tienen en otros tamaños. Nike en $6,5 por $57. Qué diferente con el color. El color está súper, pero súper fuerte. Parece que esas ya las miramos. Marca Soda, $15 por estos. Y aquí tienen muchos zapatos más. Under Armour, todo rosa. En $35. Estos ya son tamaño 7. Chanclitas de la marca Calvin. Tamaño 7 por $16. Bien, pero bien baratas. A ver, algo aquí en rojo. Son Under Armour en tamaño 7 por $20. Miren estos con brillitos. Indie Amo en $18. Mismo tamaño. Y luego tienen otros con brillito en $18. Chanclitas o guarachitos de la marca Tommy. Estos salen a $26. Con dorado ahí al frente. Y estos son marca Puma por $40. Parece que hay unos timares todos blancos en la parte de arriba. Miren. Como que tiene esta sección como tornasol. $40 por estos en tamaño 7. Todo blanco. Y aquí tienen unos con florecitas en rosadito, pero ya están rebajados. Estos están en $24 en tamaño 7. Y la marca de ellos, quiero decir que son Anne Klein. Sí, originales estos eran de $35. Son así de la parte del frente. Con su taconcito. Qué diferentes, ¿verdad? Unos Pumas en forma de botita. Estos son de $43 en tamaño 7. Tenía mucho tiempo que no miraba tenis. Así bonitos como estos. Aquí en la tienda. $8,5. $35 por estos Under Armour. Y miren los que están aquí abajo. De la marca Nike. Salen a $37. Estos son en tamaño 8,5. Qué bonita, ¿verdad? La combinación de colores. Están bellos. Me gustaron para mí. Nada más que no los tienen en mi número. Ok, vamos a otra sección de la tienda. Ok, miren. Aquí tienen más bolsitas que por allá en mis rumbos. Esto es de la marca Michael Kors. Y es de $80. Compartimiento en la parte de arriba. Y son así. Aquí tienen otra de $80 también. Esta es de la marca Kate Spade. Bien bonita. Igual correa angosta. Aquí algo en rosadito. Igual Kate Spade de $80. ¿Tendrá la correa para hacerse crossbody? Creo que no. Solo que la tenga dentro. Ya la revisé y sí. Dentro tiene su correa para hacerse crossbody. Calvin, $70 por esta. Compartimiento al centro. Dos a los lados. Y creo que es la misma cosa esta. Miren. Me imagino que va a ser del mismo precio. $70 igual. Ok. Acá de este lado. Tienen una bonita de la marca Koro. Quiero decir que es. Y sí. Sale a $70. Miren eso. Con sus letras. Su cadenita es así. Hasta la parte de arriba. Está bien bonita, ¿verdad? Bueno, esos colores están bien llamativos. Un costalito. De $140. Dice que es de la marca Michael Kors. Y tiene así al lado. Como que yo lo he mirado en otra tienda. Pero creo que estaba más baratito, ¿no? Otra Koro. $60 por esta. Cierra en la parte de arriba. Y me imagino que por ahí trae la correa para hacerse crossbody. Sí. Ahí la tiene. Es correa angosta. Otra Michael Kors. $140. Y creo que esta ya la conocemos. De $70. Es así. Y miren aquí. En el bracito este. Tienen de la marca CC. Blusitas en $17. TKNY. En negro por $18. Ok. Ya andamos en las bolsas regulares. Y empezamos aquí con esta mochilita de $37. Precio original de ella era de $128. Es de la marca Tommy Hilfiger. Tiene compartimento aquí y ahí. Es como material alonadito. Y luego tienen esta. Que es de Jason Woolf. En color negro. $30 por ella. Están como bonitas. Diferentes. Pero algo me gusta de ellas. Mucha bolsita. Esta va a ser estimable de seguro. Miren eso. Con compartimento en la parte de arriba. Sale a $30. Y su correa es así. Esta la hemos mirado en color negro y color blanco. Aquí la tienen en verde. $33. Esta ya se las mostré en el video de ayer creo. Miren cuánto color. $30 por esta de la marca Aldo. Es así. Y creo que aquí del frente es así. Nada más que no le quitaron el papelito. Por ahí dentro. Trae la correa para hacerse crossbody. Está bonita ¿no? Está medio diferente. Tommy Hilfiger. Y luego aquí tienen otra Tommy Hilfiger. Esta sale a $20. Me gusta más esta. A ver. ¿Esta será del mismo precio? No. Esta es de $22. Pues nos llevamos esa. Me gustó más. Miren esta con bastante brillito. La marca de ella es Madison West. Y sale a $25. La cadenita. Es así. Hasta la parte de arriba. ¡Qué bella! El otro día les mostré la crossbody. Y luego creo que en el video de ayer les mostré a la mamá. Pues aquí tienen a la hija mayor. Que es de $27. Esta tiene correa en la parte de... No correa. Sino compartimento en la parte de arriba. Ahí tienen a la mamá. Miren. En la parte trasera. Que fue la que ya miramos. ¡Uy! Otra bonita. Me encantan cuando tienen las franjitas. Compartimento al centro. Dos a los lados. Y sale a $30. Me encanta como cada tienda tiene lo suyo. Todo esto no lo he mirado por allá. $22 por esta. Correa angosta. Un compartimento solamente. Algo aquí en rojo. Que es de esa marca. $22. Bien diferente. Esta crossbody. $15 por ella. Y les había enseñado esta en amarillo. Pues aquí la tienen en este otro color. Otra de la marca Stimadden. $22 por ella. Y aquí hay algo en amarillo. Pero vamos a ver qué es. Es de la marca Venskemuro. Tiene cierre en la parte de arriba. Su correa es así angosta. Y está al bajo precio de... Miren ya rebajada. $24. Y aquí tienen unas chanclitas de niñito. Un color verde de la marca Puma. Son de $14. $14. $14. ¡Qué bonitas! Me gustan. Estas tienen en tamaño 6 y en tamaño 4. Encontré esta aquí. Quiero decir que es de la marca Nenet Lepore. No le encontré el nombrecito por ninguna parte. Trae esto incluido. Y sale a $28. Digo que es Nenet por la N que tiene ahí. Pero está bien diferente. Les digo que le busqué por dentro y por todas partes. Y no le encuentro nada. Vegano de $15. Y luego la tienen así en este otro color también. Ok. Creo que nos vamos a otra sección de la tienda. Tienda de la tienda. Tienen este de la marca TK&Y por $20. Tiene sus letritas aquí a la orilla y este va a quedar creo que como abajito de la rodilla. TK&Y en color verde. $20 también. La tela no es muy gruesa, pero también no es delgada. Tiene hasta bolsitas. Sí, miren, eso me gusta. Todo tiene que tener bolsitas. Esta sí es tela súper fresca y es de $15. La marca de él es esa. Tiene su manguita así y va a quedar corto como la rodilla. Este no tiene manga. Tiene sus amarraderas ahí. Sale a $15. La marca es esa y este sí es largo y es tela fresca. Otro súper, pero súper largo. En tamaño mediano. Tela marca MSK. $25 por este. Tienen este de la marca ESA Stepalgo. $15. Esta es tela fresquísima, súper delgada. Va a quedar igual, bien largo. Este no estoy segura si ya lo conocemos. Sale a $16. Miren las batitas. $9 por esta. Tela fresquísima, bien delgadita. Y esta va a quedar abajo de la rodilla. En moradito de la marca Shelby Palmer. $17 por este. Y este tiene cierre como a media espalda. $20 por este. De la marca MSK. Y este... Creo que también es tamaño mediano. Es así. $16. La marca de él es esta. Y este va a quedar yo creo que un poquito arribita de la rodilla. También es tela fresca. Aquí está este largo de mezclilla. $18 por él. En el mismo tamaño. Misma cosa. Tela fresca. De $20. Esto se me figura como un camisón. Arriba de la rodilla va a quedar ese. Este blanco. También yo creo que el mismo largor. $14 por ese. Uno de señorita en $13. Pero este es así de la parte de abajo. Y tiene elástico aquí. Está bonito, ¿verdad? Se ve que está fresco también. Ok. En color gris. De esta marca. $12 por él. Igual tiene bolsitas. Y aquí está este otro. Que es de $16. La marca es esa y sale a $17. Emily Daniels, $13 por este. Va a quedar arribita de la rodilla. Estos están bonitos. Son dos de ellos. Y están al bajo precio de $13. Mucho besito. Miren todo eso. Qué bonito. Me encanta que tienen bastante variedad de todo. Creo que me voy a empezar a bañar para acá. Hacer mis compras a esta tienda. $12 por este. A ver, hay que darle unos cuantos para adelante. A ver qué nos encontramos acá. En Vigorose. $20 por este. Pero miren cómo es de aquí. En tamaño mediano. Y es así. Ando en la sección de loncheritas. Tienen bastantitas. Nada más que son así como muy serias. Como para señor. $13 por esta de la marca Termos. Que es así. Luego aquí tienen otra. Que parece que va a llevar una lonche para toda la semana. Hay personas, mis amigos, que se la pasan fuera todo el día. Y si no se ha mirado que llegan con unas loncherotas al trabajo. Pero me dicen que del trabajo se van al gimnasio, del gimnasio. No sé qué tanto van a hacer. Y regresan a la casa bien tarde. Colombia en $13. Personas con doble trabajo. $10 por la Termos. Ahí tienen estos Timaren que creo que ya la conocemos. Es así. Tiene cierre en la parte de arriba. Así que no hay que juzgar las loncherotas, ¿verdad? Por algo es que se las compran así de grandes. Nicole Miller en $10. Esta tiene cierre aquí. Un compartimento al lado. Y otro ahí también. A ver, algo aquí en negro. De la marca Columbia también. $15 por esta. Y la otra es. Creo que igual que la que les enseñé al principio. En otra de la marca Columbia. Está súper, pero súper pesada. Sale a $15. La abrí y trae el ice pack o la cosa para mantenerlo frío. Dentro de la lanchera. Así que por eso se siente tan pesadota. Esta es así. Y trae su correa también para hacerse crossbody. Miren las ollitas que miramos el día de ayer en el video. Y luego aquí las tienen así también. Esta está de muy, pero muy buen tamaño. Sale a $19. Vine a echarle la vuelta a las ollas. ¿Cómo que no? Este video, mis amigas. Les dije que iba a ir al oculista ayer. En el video de ayer. Pues es hoy. Está medio confuso. Me vine para acá, para esta tienda. Y como hay una Ross cerca de donde vine al oculista. Pues de una vez vine y grabé. Así que les voy a poner yo creo que este video. Se los voy a poner lo más temprano que pueda. Y ya en la tardecita nos echamos la vuelta para acá comprar lo que quieran. $17 por esta. Es de la marca Caffelon. La tienen así. La tienen en tamaño medianito. Y esta es de la marca Cux. En $8. Ahí dejaron a los pichones colgados. $10 por esta. En la sección de casa no tienen mucha mercancía que digamos. $15 por esta. $11 por esta. Esta en $13. Miren que bonito color. Y llegamos a la sección de casa. Algunas cositas bonitas. Pero creo que tienen más allá en la otra tienda. La rana no tiene el precio. $13 por esta. De este lado están las plantitas. $9 por esta. Esta sale a $7. Y $10 esta. Y las fresitas estas yo creo que ya las miramos allá en la tienda otra. $15 por esta. Están bien bonitas. Miren en la sección de baños. Se me hicieron bonitos estos sets que llegaron. Los he mirado en diferentes tiendas. Sale a $5 este para los cepillos. El vasito en $5. Para nuestros algodoncillos en $7. Para el jabón en $7. Para más jabón en $8. Y luego tienen estos así. Que estos salen a $12. Qué bonitos, ¿verdad? Me encantó el set completo. Y luego tienen uno aquí de tortuguitas. Pero en este solamente tienen algunas piezas. Que también están bien bonitos. $6 por S. Y $6 por S. Ah, creo que será de $7. No, es de $6. Lo tienen también para el jabón en $5. Miramos blusas y creo que nos vamos. Miren, aquí empezamos con el tamaño pequeño. Esta es una de la marca Yes. Me encanta lo verde que tiene ahí. Original, esta era de $30. ¿Y ya les dije aquí por cuánto? No, ¿verdad? Porque ni siquiera tiene el precio. Ay, no. Esta es de $15 de la marca Chami Helfaiger. Con su moñito ahí. Toda blanca. Son de $13 las Yes. Esta es de $13. Tiene rose gold ahí. Y luego una verde de la marca Chami Helfaiger. $15 por la de cuello. Y aquí tienen otra con mariposas y brillitos. Igual en $13. Algo en anaranjado de la marca Calvin. $13 por esta. Todo esto es tamaño pequeño. En tamaño mediano. Chami Helfaiger. Esta sale a $13. $11 por esta. Y es de la marca Adrián Vitidine. Esta tiene elástico en la parte de abajo. Panty blusa de la marca Calvin. $15 por ella. $15 por ella. Y miren. Bien patriótica. Esta sale a $13 de la marca Guías. Qué bonita, ¿no? Rafaela en $15. ¿Qué color es? $10 por esta. $89 Madison en $9. True Religion. Ya saben que están llegando mucho. $13 por esta. Esta Guías ya la conocemos. Markham New York con sus manguitas así en $14. Creo que este es el top de un traje de baño. $12 original. Esta era de $17. Miren otra en $12. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Un placer traerlas aquí. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.